El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana La Alcaldía de Bucaramanga cuida a sus niños y jóvenes y por eso no permite que estén en la calle después de las 11 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Cada etapa de la vida trae sus propias actividades y por eso es necesario que quienes aún no tienen la mayoría de edad permanezcan seguros en sus hogares, recibiendo el afecto de sus seres queridos y bajo la protección de la ciudad. La inocencia, ingenuidad y deseo de vivir son la mejor oportunidad para delincuentes, expendedores de droga y violentos que actúan en la oscuridad de la noche. Cuidar a nuestros niños es construir un futuro mejor. Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta un saludo motero a todos los televidentes que ahora están con nosotros en Colombia y en el mundo, viéndonos a través del canal 76 de UNE, canal 82 de Telmex, canales de la televisión comunitaria y también a través de www.canaltvc.com.co que hay que revisar que la página estuvo caída y es que ayer y anteayer también. Entonces para que estemos pendientes los expertos del canal. Hoy, noticias. Volvemos a la habitual después de que ayer y anteayer desplazáramos en los especiales del encuentro de motos custom y alto cilindraje que se realizó en la ciudad de Bucaramanga. Comenzamos. Miren este video, muestra como los empleados de una panadería en el sector de Lagos en Florida Blanca evitaron un atraco que pretendieron cometer dos hombres, uno con un cuchillo y otro con un revólver. Valiente la actitud de uno de los empleados. Y no deberían haberlos dejado vivos. Los policías estaban armados a legalizarlos, ratas miserables. Después salen a hacer peores cosas. En el video grabado por una cámara de seguridad se observa cuando los dos ladrones ingresan armados a la panadería. Mientras los delincuentes buscan dinero. En un descuido uno de los trabajadores se le abalanzó y en el forcejeo el delincuente recibió un disparo en uno de sus piernas. El cómplice, quien buscaba elementos en otra zona del local al escuchar lo sucedido, trató de atacar al empleado con un cuchillo. El empleado se defendió con el revólver y le causó una lesión en una de sus extremidades. Gracias también al llamado oportuno de la ciudadanía, pues se logra capturar en flagrancia a estos dos sujetos cuando llega la policía del cuadrante y incauta las armas, se recuperan los elementos y se ponen a la disposición de la respectiva autoridad. Los ladrones deberán responder por el delito de hurto. ¡Ah! ¡Tan bacano! Pero le dieron haberle dado más duro, hombre. Mínimo dieron haberle puesto una bolsita por ahí en alguna parte para que se sintieran bien cómodos esos muchachos. Definitivamente ratas miserables, quieren ganarse en un momentico, lo que con tanto esfuerzo muchas personas trabajan para lograr hacerlo de un diario. Bueno, pero gracias a Dios la justicia llega y ahora con las cámaras de video lo que lo judicialicen y ojalá les muestren la cara después para que sepan a qué otras personas han atracado y esas otras personas vayan a ampliar la denuncia para que no lo vayan a dejar salir de la cárcel así tan facilito. Pero mire, este otro video muestra a un sujeto de 54 años que tenía por costumbre ir a las horas en que las iglesias o los templos católicos estaban vacíos, robarles a las viejitas la platica que llevaran los celulares y las cosas de valor. Y cuando estaba muy mal, tan cascarero, rata, sinvergüenza, esta y cucho, que cogía y rompía las alcancías en donde se guardaban moneditas. ¡Qué cascarero! Pero cogieron. ¿No hay audio en la nota o qué? Bueno, este es el momento en que el delincuente se hace, el que está rezando, se sienta, mete la mano detrás, le urla el dinero a la señora, inmediatamente sale y se lleva el dinero. Después regresa otro día, abre fuerza a fuerza una de las alcancías en donde está una imagen, rompe el candado, casi la tumba, sale con la bolsita y nuevamente, este es el sujeto, párenmelo ahí, regresen un poquito por favor, regresen un poco para que le vean la cara, porque de pronto este pudo haber robado a su tía, a su abuela, a cualquier otra persona. Este es el mismo sujeto, despacito, pónganmelo despacito, muy bien así, nuevamente, este es el sujeto de 54 años, que robaba en las iglesias, especialmente a las abuelitas. Este hombre fue capturado luego de que tuviera varias denuncias, inclusive por porte ilegal de armas, algunas de ellas por hurto agravado y calificado. Gracias a los videos de las cámaras de seguridad instalados en las iglesias o en los templos católicos, lograron dar con la captura de este delincuente, que se aprovechaba de las abuelitas, y las personas que se entregaban en oración y en devoción, cerraban los ojos para abrir las ventanas del alma y comunicarse con el Padre Creador, inmediatamente pues robaba a los que eran víctimas. Miremos dónde es que podemos, este fin de semana, disfrutar. Este sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la calle de los estudiantes, vamos a estar la Stunmanía, el Stun Pulsar 2014, siente la potencia de un evento único. Stun Pulsar 2014, organizado por Auteco, Motos y Motos, para que asistan todos los clubes de motos de Bucaramanga, el Club Pulsar Santander en Bogotá, Bucaramanga y Medellín, experimentarán en vivo el poder de la Pulsar, con el Stun Fets 2014, bien Álvaro Angarita que estará con su moto Pulsar. Pulsar ha diseñado un evento para unir a todas las áreas de Auteco en un solo lugar, con un día de atención y emoción a los pulsaristas y a todos los que quieran entrar a ser parte de este excelente mundo. ¿Cuándo va a ser eso? Tratemos de buscar la dirección, esto va a ser este sábado. No te pierdas el Stun Pulsar 2014, se va a realizar en la calle de los estudiantes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el Stun Pulsar 2014, un evento y potencias sin precedentes. En Zapamanga, el día martes, muy temprano en la mañana, un compañero motociclista me envió unas fotografías a mi WhatsApp y a mi Facebook. Desde las 5 y media de la mañana se volcó un taxi, que al parecer el conductor iba a exceso de velocidad y fuera de eso se quedó dormido. Me mandaron las fotos y yo se las mandé a todos los periodistas de todos los medios de comunicación. Aquí está la noticia. Así quedaron dos vehículos particulares que impactaron cuando transitaban por la pendiente del barrio Cincuentenario, en la Comuna 4 del Puerto Petrolero. Néstor Julio Larios, conductor del automotor de color rojo, narró cómo vivió el accidente. No, la señora con la velocidad que traía me dio el golpe y me sacó del carril. Y entonces yo me paré y me desajusté y no era capaz de soltar el cinturón. Y cuando yo fui ante ella, ella estaba botando sangre en la frente. Y después llegó el esposo, porque ella lo llamó, y la llevaron para el hospital. Pero no pasó mayores cosas. Y entonces el susto que fue tan grande, pero gracias a Dios no hubo nada así malo, que donde no traiga el cinturón me parto la cabeza con el vidrio. Las autoridades de tránsito reportaron que la mujer que conducía el vehículo gris resultó con lesiones leves. Aparentemente uno de los vehículos golpeó al otro por la parte de atrás y lo mandó hacia el separador. Estamos haciendo los procedimientos pertinentes, los protocolos correspondientes a criminalística, a policía judicial y estamos en la etapa de investigación. Luego del levantamiento del croquis, las autoridades determinarán los móviles del incidente. Bueno, para evitar estos accidentes de choque por la parte de atrás, siempre la reglamentación tiene dentro de la norma de tránsito unas distancias de seguimiento que hay que tener en cuenta para evitar estos choques. Siempre que estemos conduciendo en una misma línea de carril de vehículos, uno detrás del otro, debemos guardar una distancia de seguridad. Según autoridades de tránsito, la prueba de alcoholemia en los dos conductores resultó negativa. Bueno, ese accidente corresponde a Barranca Bermeja, un paratosa accidente también parecido al de Tachista. Lamentablemente me equivoqué al renombrar la nota, pero aquí vamos. El mañana viernes a las 9 de la mañana, José Velázquez estará junto con la reina de los carlistas, con la chica Custon 2014. Estamos invitados al café de la mañana que dirige Álex Guerrero Ramos, en la gerencia de mi amigo Juan Ricardo Gelbes, gerente general del TRO y de... Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Me equivoqué, ofrezco disculpas a los televidentes al presentar la nota. Esto correspondía al accidente de Barranca Bermeja, como se pudieron dar cuenta. Pero bueno, saludos a todas las personas que están en sintonía en este momento en Venezuela. Me gustó mucho lo que salió hoy en CNN en español. Un congresista de los Estados Unidos, hablando precisamente de la situación de Venezuela, presentando evidencias de video y fotográficas sobre lo que ha ocurrido con la violación de los derechos humanos, casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, casos de retenciones ilegales y brutal represión de la protesta en Venezuela. También mañana, todos los amantes de las motos de alto cilindraje y de las nenas hermosas, mañana nos podrán ver en el canal TRO, desde las 9 hasta las 10 de la mañana. José Velázquez, el defensor de los motociclistas, va a estar junto con la reina de los carlistas, Karen Sepúlveda, elegida como Chica Custom 2014. Vamos a estar allá dentro del sed con una moto Harley Davidson. Saludos para el director, el gerente general del TRO, Juan Ricardo Gelbes, que le gusta ver este programa y que me ha ofrecido que nos vayamos para allá, pero no, yo me quedo aquí. Afortunadamente aquí me dejan decir como quiera, hablar como quiera, presentar como quiera y mostrar los videos como quiera. Allá toca someterse a una u otras reglas y no estoy de acuerdo. Pero bueno, saludos también al director del programa El Café de la Mañana, Alex Guerrero Ramos. A Karina Chacón, Karinita, saludos motero, que hoy está de cumpleaños, hoy estuvo de cumpleaños, hoy le partieron la torta a todos los compañeros de sed del café de la mañana del canal TRO, Laurita, Laurita Galvis, también estuvo Giovanotti, todos los muchachos del equipo de prensa, camarógrafo, Julián, Javier, Liliana, los amigos de producción del Switcher, los sonidistas, todos, todos los muchachos estuvieron celebrándole un año más de vida a Karina Chacón, esa hermosa y productuosa mujer quien estuvo hoy de cumpleaños. Felicitaciones y que Dios le dé muchas, muchas bendiciones más siempre. Usted debe capacitarse. Yo puedo formar mi propio negocio. Usted va a buscar su propio negocio, va a buscar empleo y no encuentra. Es mejor que usted se forme para tener un buen empleo o para iniciar el propio negocio. ¿En qué? Aquí, en CENTAC, en la carrera 27, usted escoge el horario. ¿Cuándo quiere estudiar? En la mañana, en la tarde, en la noche o los fines de semana. Centro Educativo de Tecnología, Arte y Conocimiento, CENTAC, carrera 27, número 2045, en el barrio San Alonso. Después del mesón de los Búcaros, en la avenida Quebrada, seca dos cuadras más allá por la 27, hacia el norte está CENTAC. Acérquese ya a la carrera 27, 20, 45 o llame ya al 6. A esta hora le reciben la llamada, a esta hora, después de las 9 de la noche. 6, 99, 99, 11 o en el día. O 6, 32, 49, 55. Cursos 100% prácticos e intensivos. Recibe gratis el valor de la matrícula para que se matricule en cualquiera de estos cursos. Reparación de motos de 2 y 4 tiempos, la parte mecánica y eléctrica. La reparación de computadores portátiles y de escritorio. Reparación de celulares y smartphones. Instalación de cámaras de seguridad. Electricidad doméstica. Mecánica automotriz. Reparación de neveras y aires acondicionados. Lavadoras mecánicas y digitales. Maquinaria pesada. Soldadura. Informática básica. Bisutería. Perfumería. Soldadura oceatilénica y autógena. Instalaciones de redes LAN y WLAN. Capacítese también en alturas para desarrollar trabajos en alturas que son los más pagos, los más riesgosos, pero también son los más pagos. ¿En dónde? Aquí en CENTAC, en la carrera 27-20-45. Jaime y Adrián son una pareja de motociclistas o eran una pareja de motociclistas que estuvieron en Bucaramanga en el evento doceavo encuentro de motos justos en alto cilindraje. Pertenecían al club SBK de Barranquilla. Cuando regresaban, tuvieron un grave accidente. Así lo registró Oriente Noticias, que dirige Maritza Cueto con la periodista Karen Chávez. Ellos son Yanine y Adrián, la joven pareja de esposos quienes tras participar en el décimo segundo encuentro de motos de alto cilindraje en Bucaramanga, emprendieron el viaje de regreso a su tierra natal Barranquilla, encontrando la muerte en su camino. Cuando los amigos de Barranquilla, el club SBK de Barranquilla, iba hacia su ciudad natal o su ciudad de origen, un vehículo en contravía les invadió el carril y ellos, por evitar estrellarse contra el vehículo, se salieron todas las seis motos en una curva. Lamentablemente, la moto que iba por la derecha, una BMW RR 1200, pues cayó contra unas piedras grandes y quedó destrozada. Según narraron testigos, seis motos de alto cilindraje terminaron en un barranco por evadir un vehículo que habría invadido su carril. La mujer, quien iba de parrillera, falleció, mientras que el conductor del vehículo fue trasladado a Barranquilla por traumas cráneo encefálico y trauma de tórax. Era una pareja de apasionados a las motos, a este cuento de los encuentros moteros, nos acompañaban siempre a diferentes ciudades de Colombia, a Medellín, a Bogotá, a Pereira, a Cali, a Manizales. En todas las ciudades donde rodamos, ellos nos acompañaban y siempre en rodadas nunca habían tenido ningún percance. El accidente ocurrió el lunes 24 de marzo a las 10 de la mañana. Dos horas después de haber partido desde Bucaramanga, en una moto BMW 1200 tipo Superbike. Tenés ese accidente, pasé en la tumba de Yanine, quien, a ver, después del accidente ella quedó viva, como lo mostraron en algunas fotografías. Pero, esta es Yanine, la niña a la derecha, muy bonita, esposa de Adrián. Pero, ¿qué pasó? Un médico de los moteros que iban allí, que estuvieron en Bucaramanga, que era médico, uno de los pilotos de moto, que también se accidentó, trató de revivirla, la revivieron, la llevaron en la ambulancia al hospital de Aguachica, pero lamentablemente no aguantó, producto de las fuertes contusiones de trauma cerrado, ¿cómo se llama? Trauma cerrado. Y también un trauma cráneo encefálico, severo que tuvo, a pesar de que llevaban casos que hubo una chaqueta de protección, pero fue que se estrellaron contra unas fiedras y lamentablemente ella murió. Él fue trasladado a Barranquilla desde Aguachica y se está recuperando. Después de la pausa, ¿van a poder o no? ¿O no van a poder circular buses, motos, carros, vehículos particulares por la carrera 15 desde la calle 45 hasta la avenida Quebrada Seca sobre el carril exclusivo de Metrolínea? ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice tránsito? ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Dónde podemos ir a mandar la bala a las motos de alto y bajo cilindraje y dónde le hacen mecánica y lo atienden a uno bien? ¿Cómo también ahora en la carrera 22 con Boulevard Santander se come riquísimo? Como las cazuelas de mariscos que me comí ayer y anteayer deliciosas en Puerto Marino. Después de la pausa. Donde usted es el protagonista. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías, Carpizán, lo mejor es Carpizán. En la carrera de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías, Carpizán, lo mejor es Carpizán. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. El mejor sabor en carnes frías, Carbón y San, lo mejor es Carbón y San. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transportes. CNT, kilómetro 2, vía Girón. PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Lista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar. For Plus, somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carfree San. Lo mejor es Carfree San. Fit4. Más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Me están comentando que grave lo del accidente de la niña, claro que sí, muy grave. Y lamentable, además. Lamentable. Bueno. ¿Podrán o no van a poder circular los carros particulares y las motocicletas por el carril exclusivo de Metrolínea en la carrera 15 desde la avenida Quebrada Seca hasta la calle 45? ¿Qué dice el alcalde? Que dice el gobierno nacional que en últimas es quien autoriza porque estamos empeñados con el gobierno. La decisión del alcalde conviene a un llamado de emergencia de la Superdeportos y Transporte, que es la encargada de reglamentar la operatividad de los sistemas de transporte masivo. De prohibirnos. Y desde el ministro en adelante fue formulado el control de advertencia correspondiente. Los alcaldes del área metropolitana, la dirección de tránsito, la gerencia de Metrolínea. Todos estamos respondiendo, incluso por haber liberado el carril exclusivo en su momento del tercer carril. El mandatario aseguró que respalda a sus funcionarios, pero no estas determinaciones. Yo respaldo a mis funcionarios, pero hay temas en los que las circunstancias jurídicas no nos permiten superar el anhelo y el querer, que es tener una mejor movilidad en el centro. Y si pudiéramos compartir carriles exclusivos de Metrolínea con uso de particulares y motocicletas, pues sería fabuloso para la movilidad en la ciudad. Lo que sí confirmó el alcalde fue la reapertura de la calle 37 con Carrera 15 para vehículos particulares con la construcción de la estación de Metrolínea Chorreras de Don Juan. Eso está bien, pero ¿qué dicen los conductores? No tanto los conductores, los comerciantes de la Carrera 15, que muchos de ellos quebraron, muchos negocios tuvieron que cerrar y que algunos se ven afectados porque a raíz de que no hay tráfico por allí, son muy pocas las ventas en la Carrera 15. ¿Qué dicen sobre ese tema? Porque pasa más carros, más gente por acá y esto bastante nos perjudicó a nosotros los vendedores como a los almacenes, entonces si llegan a pasar los carros mejoraría mucho más las ventas acá. Nos aumentaría las ventas, se vuelve el comercio, se incrementa el comercio, además la gente pasaría mucho más por acá por la 15. Todos estamos afectados, todos los que son vendedores, ya no vendemos lo mismo, pero tenemos que esperar que se mejore todo y ojalá la abran y así nos compran un poquito más. Aunque los consumidores consideraban que tal decisión mejoraría la seguridad, ahora le apuestan a revivir el comercio. Bueno, pues por un lado sí sirve porque hay una calle, media calle perdida, ¿no? Y yo creo que el Transmilenio pues tiene su vía y esto está perdido y aquí se necesita para el centro que es motorizado, o sea, los que son carros pequeños, camionetas, así, ¿ve? Le haría mayor vida al comercio del sector y permitiría un flujo vehicular más rápido, más continuo en la ciudad. Porque colaboran para el comercio de la zona, porque hay muchas personas que necesitan comprar, tomar un taxi, les toca andar dos cuadras hacia abajo o hacia la calle, que deberás hacer para poder tomar, parece bueno. Las personas consultadas por Oriente Noticias coincidieron en que se debe aumentar el pie de fuerza para garantizar la calma en el sector. Bueno, eso es lo que dice la ciudadanía, pero ya el gobierno nacional le dijo que no al alcalde, no se puede, no se permite. Inclusive el alcalde se salvó de un canazo, porque autorizó en una época de diciembre que utilizaran el carril exclusivo de Metrolínea para evitar los trancones. ¿Recuerdan ustedes? Que lo pudimos utilizar desde el puente de Provenza hasta la Puerta del Sol, pues bien, ya no se puede y por eso se salvó. Saludos para las personas que pidieron unirse al grupo de impacto del defensor de los motociclistas. Para Karen Bohor, bueno ahora, Mauro G.S., Mantilla Noguera Edgar, Martín Uribe Duarte, para Ricardo Rincón, Juan Barajas, Braulio Arenas, Gerson Mejía Guzmán, Isabel Leiva, Sergio López, Eduard Quintero Navarro, Esperanza García. También para Álex Quintero de la Fiscalía y para Yair, los amigos del CTI de la Fiscalía, investigadores y del Cuerpo de Seguridad de la Fiscalía que nos están. Ya saludamos en el cumpleaños a Karina Chacón Díaz, productora ejecutiva del canal TRO, del Café de la Mañana, que está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias a todos los muchachos. Álvaro Quique Delgado, a Quiquecito, como le dice Angélica Parra. Saludo, motero. Primero, ¿dónde es que debemos capacitarnos? ¿Dónde podemos formar un buen negocio? Pero aquí en SENTAD hay jornadas para que usted estudie en la mañana, en la tarde o en la noche. Usted puede acercarse ya o mañana o cuando quiera a la carrera 27, número 20, 45. No tiene que pagar matrícula. Usted paga únicamente la mensualidad y listo. Hace el curso y lo va pagando a la medida que lo va haciendo. Llame ya al 699-9911-632-4955-CENTAC para que aprenda cuáles cursos, cuáles artes puede aprender usted en CENTAC. Puede aprender reparación de motos 2 y 4 tiempos, reparación de computadores, reparación de computadores portátiles y de escritorio, reparación de celulares y smartphone, instalación de cámaras de seguridad de alarmas, electricidad doméstica, mecánica automotriz, reparación de neveras, lavadoras, aires acondicionados, soldadura y ornamentación informática básica, bisutería, perfumería, soldadura chichetilénica, autógena, instalación de redes LAN y WB LAN. Capacitación en todo, para todo ahora es en CENTAC y también capacitación en conducción de maquinaria pesada. Cerquese ya mismo, carrera 27, 20, 45 o llame a los teléfonos que aparecían en pantalla. Seguimos. Lavadero de motos, motor, test bike, ¿con quién estamos hablando? Me llamo Jorge Gaitán, soy el administrador de una de las mejores servitecas de Bucaramanga, que es motor test bike, exclusiva para motos. Los invitamos a que sigan, a conocer y explicarles los servicios que prestamos. Tenemos sectorizado el negocio como ustedes lo ven. Acá a la entrada tenemos lo que es aceites y almacén. Son lo que es accesorios para moto y motociclistas, ¿no? Accesorios completos. Cascos de todo. Sí, señor. Enseguida tenemos lo que es el lavadero absolutamente todo tecnificado. Dentro del lavadero dos gatos hidráulicos de raíz. Dos máquinas para lavar hidrolavadoras. Una espumera donde se mezcla el jabón con el champú. De allá salen a dos gatos hidráulicos estados para hacerle limpieza, pulida, encerada, graficada y dejarle la moto lo más bonita que le pueda. Al fondo tenemos taller. De mecánica. De mecánica. Tenemos dos buenos mecánicos. Esto del Sena y especializado cinco años en los talleres de la Yamaha. Para cuando el cliente esté en su servicio, montamos la cafetería, un área social decorada, arreglada, con un ambiente bonito de textura para que ellos estén en el tiempo mientras les presta el servicio. Y vemos que también tiene sala de internet y todas esas cuestiones. Tenemos sala de internet, una pequeña oficina para nosotros. Tenemos la plaza del WEPI. Es un servicio completo. ¿En dónde entonces lo esperamos? Estamos ubicados aquí en la calle 481859 en el barrio de la Concordia. Ya saben, hay que ir a lavar las motos a Motortes Bay. Y si usted quiere sentir la potencia de un evento único, patrocinado por Auteco Motos y Motos, Boulevard Santander, Carrera 20, Carrera 27, calle 52, en el poblado de Girón, en Pidecuesta, en la calle 11 con Cesta y en Lebrija, Motos y Motos. Todos los clubes de motos o todos los que tengan Motos Pulsar aprovechen que en Bogotá, Bucaramanga y Medellín van a experimentar en vivo el poder de la Pulsar con el Stumpfets 2014. Un evento sin límites. Pulsar ha diseñado un evento para unir todas las áreas de Auteco en un solo lugar, con un día de atención y emoción a los pulsaristas y a todos los que quieren entrar a ser parte de este excitante mundo. Ya saben, sábado, desde las 10 de la mañana, el Stumpfets 2014, en Bucaramanga, como les decía, en la calle de los Estudiantes. Calle de los Estudiantes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya sabe usted, hasta las 6 de la tarde, disculpen. El Stumpfets 2014, patrocinado por Motos y Motos, donde usted debe comprar a mediodía las motos que usted quiera también comprar. Las puede comprar en motos y motos. Ahora en la carrera 22, con Boulevard Santander, hay unas, usted puede comer delicioso. Recuerda que a ustedes, yo les he recomendado que vayan a comer ceviche, que vayan a comprar el pescado de mar, que vayan a comprar el pescado de río, que vayan a comprar hasta la papa frita o la papa pre-frita. ¿Dónde? En Pesquería Puerto Marino. Bueno, hay cevichería delicioso y ahora hay cazuela de mariscos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Chucho, siga usted. Buenas noches, José. Buenas noches, televidentes de Impacto. Mi nombre es Jesús Alfredo Ariza. Tengo el gusto de invitarlos a mi pesquera y cevichería Puerto Marino a que gusten las cazuelas de mariscos y los cocteles de camarón. ¿Desde qué horas? Desde las 7 y media de la mañana, José, hasta las 9 y media de la noche. ¿Están preparados o llega el cliente inmediatamente y se le prepara? Llega el cliente e inmediatamente se le prepara para que el producto sea fresco y de óptima. Caliajos, quien pueda, sigue y lo invito. ¿Qué más encontramos aquí en Puerto Marino? Encontramos pescados crudos como camarones, langostinos, cazuelas, magre, trucha, magre seco, camarones, papa la francesa, maíz, langostinos. Y ceviches, ¿no? Y ceviches, sí, señor. Muy deliciosos los ceviches. Acá tenemos el salmón, José. Tenemos el maíz. Tenemos el pilete de róbalo. Tenemos, distribuimos la papa la francesa. La brucha, el bagre, el pardo rojo. Tratamos de brindarle lo mejor a los consumidores, José, y a un buen precio. Entonces, ¿dónde los esperamos a los televidentes? Carrera 22 con calle 16 en San Francisco. José, carrera 22 con calle 16 en San Francisco, diagonal a la iglesia de San Francisco. Diagonal a la iglesia de San Francisco. Del Romboi de San Francisco, una cuadra subiendo. Decíamos, carrera 22, Culevar Santander, diagonal a la iglesia de San Francisco, una cuadra más arriba está Pesquera y Cebichería Puerto Marino. Ahora mismo salgo para allá a comerme una deliciosa cazuela. Cazuela, es una cuestión, una porción. Deliciosa, 4 mil 500. Si usted la quiere más grande, cita, vale 6 mil 500. Pero es una delicia. Además, el pescado es fresco. Los mariscos son frescos porque a ellos le llegan directamente desde la costa todo el pescado. Y ellos le distribuyen pescado a los restaurantes, a las otras cevicherías. Entonces, usted consigue, son productos fresquitos. Llega y en menos de 5 minutos ya le sirven la cazuela. La deliciosa, con patacón, con arrocito, delicioso. Pesquera Puerto Marino, Boulevard Santander, carrera 20, una cuadra arriba de la glorieta del parque de San Francisco. Vamos a mostrarle lo que ocurrió en el sur de Bolívar. Una exitosa operación del ejército. Le cayeron a un desgraciado que instalaba minas quebrapatas. Volaba oleoductos que contaminaban los ríos, las quebraditas donde los campesinos beben agua. Y era un campesino, pero llevaba desde los 14, porque llevaba 14 años, en las FARC lo capturó el ejército. Alias Andrés Ocorinto, integrante de la compañía Raúl Eduardo Maecha de las FARC, es el responsable de atentados contra la fuerza pública e infraestructura petrolera en el nordeste antioqueño, sur de Bolívar y Magdalena Medio. Unidades de la 2ª División del Ejército Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI logran la captura del sujeto alias Andrés Ocorinto en la vereda Coroncor, en el municipio de Cantagallo. El resultado de esta operación se logra incautar dos armas cortas, una pistola, un revólver y una arma larga, una escopeta calibre de 12 milímetros y unos radios de comunicación. El guerrillero llevaba 14 años en las FARC y fue capturado por soldados adscritos a la 5ª Brigada, en el área rural de la vereda Coroncor, en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, cuando pretendía atentar contra la infraestructura energética de la región. La importancia de este sujeto es su capacidad en el manejo y activación de artefactos explosivos. El historial delictivo lo muestra en los últimos hechos donde este sujeto fue actor en material de las facciones terroristas. Según las autoridades, alias Andrés Ocorinto, de 35 años de edad, habría participado en un atentado contra tropas del Batallón Especial Energético, en donde murieron tres soldados profesionales. También en el 2012, en otras acciones, perpetró la voladura de parte de la infraestructura petrolera, ubicada en Cazabellondó, y el 7 de octubre del año 2013 participó en el atentado contra el holoducto en el campo de producción de Cantagallo, en Bolívar. Qué bueno, excelente trabajo cuando libran a esos tipos que son terroristas, que instalan explosivos. Bueno, si cayeran militares, ese era el producto de la guerra, y que no debe ser así tampoco porque ninguna persona debe morir. Pero lo triste, ¿cuándo es? Cuando esos guerrilleros malditos explosivistas instalan campos minados. Y ahí vienen quienes caen, niñitos campesinos mutilados, quedan ciegos, sin brazos, sin piernas. Mujeres que están amamantando, como una señora que está en el hogar Jesús de Nazaret, donde la tía Yolanda González, que de Arauca tenía dos niñitos pequeños, fuera de eso tenía un bebecito de brazos. Con el bebé de brazos se fue a ordeñar la vaca, en la mañana, y al llegar a ordeñar la vaca le explotó una mina quebra patas, que le fregó la columna y la dejó cuadrapléjica. No puede ni siquiera cargar el niño en los brazos para darle a amamantar. Les tocaba ponerle el niño para que le chupara la tetica de la señora. La señora no podía caminar, ni mover las manos ni los pies. Tocaba usar pañales desechables. Y una señora jovencita de 21 años, con tres hijos, y el bebecito de brazos, y la mina quebra patas le explotó. Afortunadamente no le mató el bebé, pero sí la fregó a ella. Qué triste, por eso es que estos malditos no merecen otra cosa, sino que le hagan lo que ellos le hacen a la gente, que sufran en vida. Que Dios le paguen a ellos de acuerdo a sus acciones. Martín Luna, de Sincromotos La Rosita, aquí está. La Rosita tiene un programa de certificación, aquí con el escáner. Le miran a usted, a su motocicleta, le miran su carro. Con el analizador le verifican si efectivamente la motocicleta o el carro está funcionando perfectamente. Allá está mi amigo Martín Luna con los ayudantes, dando las instrucciones. Y precisamente para mirar cuál es el estado del vehículo. Y está funcionando a la perfección. Aquí está mi TDM 900 que está sincronizando, que está mirando Martín Luna. Luego se lo colocan al otro escape para mirar el otro pistón o el otro motor. Y verificar que efectivamente el vehículo que usted lleve a sincronizar en Sincromotos La Rosita salga en perfectas condiciones y usted puede ser tranquilo para un viaje largo. Aquí le miran todas las pruebas. Yo no sé analizar ni interpretar esto de la computadora del escáner. Pero este es el experto. Sincromotos La Rosita, sincronización Full Injection. Martín Luna, el experto. Aquí en la carrera 22, con Avenida La Rosita, subiendo está. Sincromotos La Rosita. Sincromotos La Rosita. Saludo para Martín Luna y todo su muchacho. Martín. Porque tuvo una rotura del radiador. El motoventilador se desprendieron las paticas y rompió el radiador. Lo mandamos reparado, pero tal vez quedó más reparado. Me quedó la temperatura alta después del evento. Martín, ¿qué es lo bueno de Sincromotos La Rosita? Estamos en un buen servicio. Lo más humanamente posible y técnico posible. ¿El personal es calificado, es capacitado? Sí, los técnicos especializados. ¿Quiénes son su personal, si quiere dar los nombres? Fabio, Oscar, Ramiro, Hugo. ¿Y la chica, no? La chica, la secretaria, Grace. Grace. Sí, voy a hacerlo. Bueno, estos son los muchachos de Sincromotos La Rosita, dirigidos por este gran experto con más de 35 años de experiencia en la disincronización de motores Pull Injection, tanto de motos como de carros. Mi amigo Martín Luna, de Sincromotos La Rosita, la avenida La Rosita, Carrera 22. Un experto en estos temas, para que usted lleve su vehículo y con toda confianza reciba el diagnóstico y reciba la reparación adecuada de lo que le estén dañando. Una pausa y después de la pausa, ¿qué dice un ciudadano de un chofer de Metrolínea? Que dejó subir a un vendedor ambulante, no, bueno, a un sujeto, que pudo ser un ladrón. Entonces, le abrió la puerta para que se subiera a la puerta de la mitad. Uno de los pasajeros le dice, señor conductor, ¿cómo es posible que usted le abre la puerta a un sujeto así, sin que esté en una estación de Metrolínea? ¿Qué tal que sea un delincuente y nos ataque a todos? El tipo dijo, pero le dijo así al pasajero y cuando el tipo se iba a dar, dijo, mire, ese tipo que se bajó, ahí, fue el que lo sapeó usted diciendo que no lo dejara subir. El otro tipo se fue y le pegó una cascada increíble al pasajero. Deben echar a esa sinvergüenza rata de Metrolínea, conductor que mínimo es aliado de los delincuentes. Le presentaron denuncia penal que va a tener de pronto que pagar canazos y de pronto que lo echen de Metrolínea, porque gente buena para trabajar y con mucha responsabilidad son bastantes. Se lo va a mostrar después de la pausa. Donde usted es el protagonista. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Atención, amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! CNT La mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina, domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manecar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manecar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Siempre en familia, Carfri San, todos disfrutan, Carfri San, compartiendo nuestro sabor. El sabor que te hace feliz en todo momento, Carfri San, rico si fresco, Carfri San, disfrutamos Carfri San. El mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus, somos fabricantes. ¡Cúmprele a Santander! El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más. Acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes, cómprele a Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Yo sé que los conductores de buses andan estresados porque no es fácil manejar un bus. Yo les tengo consideración y respeto. Pero a los que no los respeto yo, son a los conductores ratas. ¿Cuáles son los ratas? Los que dejan subir a otros ratas para que, haciéndose los vendedores ambulantes, los que van en los buses o que van a cantar en los buses, roben a la gente. Porque detrás de eso siempre hay ladrones. Y si no los roban, son agresivos. Un amigo mío se subió, le van a narrar la historia, se subió en Metrolínea. Cuando se subió a esa Metrolínea bien, le pagó, listo, como debe ser, normal. Después cuando le abrió un tipo que cantante con pertenece, no es que más vainas, o vendedor ambulante, le sacó la mano en un sitio que no es paradero. Fuera de que le sacó la mano y lo paró en sitio prohibido, el tipo lo dejó entrar sin pagar. O sea, ¿ahí qué? Además de que lo dejó entrar sin pagar, el tipo formó la parafernalia. Uno de los conductores le dijo, señor, ¿cómo es posible que usted le abra a un tipo en un sitio que no es paradero ni nada, y le abra la puerta y lo va a entrar así? ¿Qué peligro, señor? Protéjanos a los usuarios de buses, a los pasajeros. El tipo dijo, pero cuando el pasajero se bajó, el tipo, el vulgar chofer, barato, chancretudio y hasta pecuecoso, era oliendo a todo, le dijo al iré, ese tipo fue el que se bajó, fue el que le dijo que no lo dejara subir a usted aquí. Pues ni corto ni perezoso, el rata ese se bajó y le metió una cascada al pobre pasajero que ya es una persona que tiene sus años. ¿Qué fue lo que pasó, mi amigo? Cuente usted a los televidentes. Yo soy un ciudadano que vengo a denunciar con valor civil una situación que se está presentando y propiciada por algunos conductores de servicio. El sábado pasado tomó una ruta en el centro Provenza y un conductor, yo tengo las placas y el número de bus, permitió subir gratis a un vendedor ambulante en la parada de Acrópolis. ¿Cómo se llama el conductor? El conductor se llama Fabián Arnulio Díaz. Los hechos ya están en poder de las autoridades, de la policía y de la fiscalía, pero lo que desconcierta y produce pánico ya, porque los usuarios ya nos convertimos, no usuarios sino víctimas del uso del servicio de Metrolínea, es que los mismos conductores estén propiciando la proliferación, entrada de vendedores ambulantes. ¿Pero concretamente qué fue lo que pasó? El vendedor ambulante, yo le hice la observación muy privada al conductor en su momento. O sea, el vendedor ambulante se subió porque el conductor del bus que pasó. Lo dejó subir por la puerta en medio gratis. Gratis. Él subió con una grabadora y uno se dice a montar la cantaleta y la bulla que hacen con esa venta de sedis. Yo quedé sorprendido, atónito, que el mismo conductor haya permitido eso. Porque pudo haber sido un delincuente que se haya subido también. Es potencialmente un delincuente por los hechos que le voy a narrar posteriormente. Yo le hice la observación al conductor y el conductor hizo una demanda de qué, y qué. Y entonces, en mi parada, el conductor permite también, y me señala como el autor de denuncio del hecho, y el vendedor ambulante, yo lo digo, es un criminal en potencia, agrede, se baja, me coge a trompadas, zapatadas, se arma de dos bloques de piedra, y afortunadamente en el momento que me está agrediendo ya en el suelo, aparece una patrulla de la policía y me salva. Sin embargo, este señor, este sujeto, un vendedor, sigue profiriendo amenazas graves, y en este momento yo estoy amenazado. El producto de esa denuncia, determinada por un conductor de Metrolínea, ya la gerencia de Metro 5 tiene el nombre del conductor y conoce los hechos, y creemos, creo, que van a tomar unas determinaciones drásticas, pero yo quiero alertar a esa la ciudadanía, que tengamos valor civil, y sigamos denunciando, y que las empresas, en este caso Metro 5, pues que no cuenten, que se deshagan de esta clase de conductores, que propician, como en términos populares se dice, están perrateando el servicio de Metrolínea. Y propician la violencia contra los usuarios que se atreven a reclamarle. Sí, entonces yo llamo a esa alerta a la ciudadanía, pero que sigamos con valor civil denunciando. ¿Qué tal? No grave la denuncia, señora gerente de Metrolínea, María Cristina Gómez. Hay que echar esos conductores baratos, que son ratas, y poner gente que trabaje bien, porque gente que quiere trabajar hay mucha, y usted debe darle la oportunidad a esas personas y sacar a esos malos elementos que hacen quedar mal a mis amigos los conductores de Metrolínea, que son profesionales del volante, la mayoría son personas buenas, honestas, trabajadores, que hacen las cosas bien, que cumplen con las normas. Pero estos tipos, así que son choferes baratos, aliados de los delincuentes, no deben dejarlos en la empresa, hay que echarlos. Y que le quede la anotación en la hoja de vida, porque fue que lo echaron, para que ninguna empresa lo contrate. Los estudiantes de Uniciencia, me dice Mario Rincón, van a hacer un cacerolazo a favor de los venezolanos. Esto será el próximo 2 de abril a las 8 de la noche en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en contra del gobierno venezolano y a favor de los venezolanos que están sufriendo la represión, especialmente de los estudiantes, me dice Mario Rincón. Bueno, también, ¿qué más tenemos que decirle a los televidentes? Saludo para Francia Fonseca. José, necesito hablar con usted urgente. Bueno, listo. Vamos a comunicarlo después. Veamos ahora lo que ocurre en el Parque Gallineral de Girón. ¿Qué pasa allí? Es un fumadero. Es un sitio que, en vez de ser turístico, de noche es el motel de las ñeritas y los ñeritos, de los desechables, de los que van a meter droga. Y por allí no pasa ni policía y el alcalde de Girón así. ¿Qué hacemos? Que es que hay Parque Gallineral de Girón. Así como habla todo extraño el alcalde de Girón. ¿Qué pasa en Girón? Según los habitantes del barrio Gallineral en Girón, su parque, que es uno de los pulmones del municipio, se encuentra en un descuido extremo. No podan la maleza, áreas de las paredes externas se encuentran destruidas. Edificaciones como el kiosco en el parque están en ruinas. Además, se han convertido en un centro de drogadicción y en un baño público para los indigentes. Hace unos años ese Parque Gallineral era una belleza. Las personas aquí del sector de Santa Cruz de Gallineral y del barrio Río de Oro mismo, les gustaba ir a ese parque porque se respiraba aire puro. Veía uno los animalitos, iguanas, ardillas. Hoy en día están en un abandono total. Lo único que se respira es olor a marihuana. Ya lo cogieron de baño público. Ocasionalmente han encontrado a parejas teniendo relaciones sexuales en medio del parque y a la interperie. Las residencias cogieron una caseta que había hace unos años donde se vendía agua, gaseosa y limonada. Hoy en día no. Hoy es un nido de ratas, de viciosos, de prostitutas. Se encuentra en un abandono total. Los muros tumbados, los baños están acabados, el kiosco está acabado, las puertas están acabadas. Según los residentes, la atención por parte de la administración municipal debe ser inmediata, ya que incluso la inseguridad ha aumentado desproporcionalmente, hasta el punto de no poder estar en este parque después de las seis de la tarde. Queremos pedirle la colaboración a la administración municipal, a la corporación de Bucaramanga y al área metropolitana, que por favor le pongan una miradita a ese parque que se encuentra en el abandono total. La comunidad del barrio Gallineral espera que su denuncia sea escuchada lo más pronto posible y se haga algo acerca de esta problemática. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿No quedó registrado eso? Sí, bueno, seguimos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la operación Mariscal, en el Cúcuta, norte de Santander, en donde se capturaron, se decomisaron 35 armas de fuego? Se capturaron muchas personas, disculpen, yo estaba hablando de la otra cámara. Se capturaron 32 personas comprometidas con varios delitos, además gran cantidad de droga y muchos de las bandas delincuenciales. Esta operación fue desplegada en las últimas 48 horas, en donde más de 600 uniformados se tomaron diferentes puntos de la ciudad, dejando como resultado 36 personas capturadas y cerca de 32 armas de fuego y mil blancas incautadas por parte de la Policía Nacional. Estos dos hermanos pretendían comprar dos televisores por un valor de un millón 900 mil pesos. Al ser requeridos por la policía, se les verifica y se les encuentra en su poder una tarjeta con la cual pretendían comprar estos elementos y tendría adulteraciones en el sistema magnético. De los detenidos, 22 fueron relacionados con delitos como el hurto en diferentes modalidades. Nuevamente, se detecta la participación de menores de edad. La captura de un adulto y dos jóvenes de 16 años, integrantes de la banda delincuencial Los Botellos, esta banda delincuencial dedicada al hurto común. Estas personas fueron capturadas en flagrancia, en momentos que hurtaban un vehículo repartidor de refrescos. De igual forma, fue sorprendida esta mujer cuando pretendía realizar una venta electrónica fraudulenta en un establecimiento comercial. Todos estos operativos fueron realizados en varios barrios de la ciudad como son Quinta Oriental, La Ceiba, Kennedy, Comuneros, Latino, Callejón, Llano y en el sector del centro. Pese a algunos hechos, según las autoridades, estas acciones han traído resultados favorables para la convivencia ciudadana con una reducción del 50% en el homicidio. ¡Grave la situación, ¿no? Increíble! Pero bueno, hicieron buen trabajo en Cúcuta Norte de Santander. En donde hicieron un buen trabajo también fue en Bucaramanga, en el centro. La carrera 16 antes no se podía transitar, olía todo. Los pobres comerciantes del sector a veces tendrían que soportar a los vendedores ambulantes con frutas y verduras que le dejaban el mugrero y no los dejaban ingresar los clientes al negocio. Miren cómo está la carrera 16, gracias a los operativos de la Policía Nacional, que junto con la Secretaría de Gobierno se dio el despeje del espacio público. Lamentablemente hay gente desordenada, gente cochina, que quiere seguir trabajando en la calle como si nada, que quiere seguir haciendo de las suyas, volviendo nada a la ciudad. Y lo más triste es que son personas de otras partes, de otras ciudades. Lamentablemente también hay personas de Bucaramanga que no tienen sentido de pertenencia, les importa sacar las ventas de la calle y perjudicar a los demás. Claro, pero no pagan arriendo, no pagan servicio, pues les interesa poquito. Pero vea, esta es la carrera 16, desde la Plaza de Mercado Central hasta la Avenida Quebrada Seca totalmente despejada. Hay que felicitar a estas personas que de verdad hacen un buen trabajo, tanto de la Policía Nacional como de la Secretaría de Gobierno de la Academia de Bucaramanga. Y los vendedores, hombre, que entren en razón, entren en conciencia. La ciudad necesita estar ordenada, que haya fluidez del tráfico vehicular. ¿Y cómo es posible que si unos vendedores se metieron a unos locales, están pagando arriendo, pagando servicios, tengan la competencia leal de un tipo que no paga o de una vieja que no paga servicios, no paga arriendo y que venda ahí un poco más barato? Claro, porque como no paga arriendo, pues no tienen que meterle el valor del arriendo y las cosas a los productos. Por eso yo estoy de acuerdo que la ciudad esté en orden, bien despejada, bien bonita. Saludos, motero, para todos ustedes. Nos vemos mañana. Le voy a mostrar mañana, esperen un momentico, mañana le voy a mostrar un abogado estudiante de Derecho de Iniciencia que demandó la ley contra los borrachos, porque está mal hecha. Yo estoy de acuerdo con ese abogado y mañana le voy a decir por qué. Y no se les olvide que el cacerolazo el 2 de abril contra el gobierno venezolano y a favor de los pobres venezolanos que no tienen comida y sufren la represión, y especialmente de los estudiantes, la harán los estudiantes de Iniciencia a partir de las 8 de la noche en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán el próximo 2 de abril. Saludos, motero, para todos. Dios me los bendiga. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.